Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba Una institución con historia Al servicio de los profesionales médicos La formación como eje de acción Capacitación profesional con cursos intensivos Actualización permanente Formación para acceder a una especialidad Guías clínicas de entrega gratuita a los adheridos al sistema solidario de ayuda profesional Consultá en nuestra sede y planifica tu formación Comunicación Un espacio de diálogo y encuentro con todos los colegas para informarnos y formarnos Revista Ética Órgano de difusión del Consejo de Médicos de distribución gratuita para los matriculados Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba